...con Craño en el arco, Faragó, Romagna, Cepitelli y Lico Giannis en defensa, línea de cuatro en el centro del campo con Castro, Chigarín... ...con Andrea Cosu, que es el capitán del equipo local. Oblak en el arco, Juanfran, Diego Jiménez, José María Jiménez, Diego Godín, José María Jiménez y Felipe Luis van a estar en la... ...Lucas Castro, la confirmación de la presencia de Pavoletti, ¿no? ...Bradarich, en fin. Vamos a ver qué pasa entonces, el arranque es... ...menos uno de los que ha conseguido el equipo del Atlético de Madrid en esta pretemporada, han llevado el sello de chicos de la casa, el único en marcar del primer equipo ha sido... ...comienzo de la temporada exigente para ambos, al Cagliari con el Atlético de Madrid. Allá viene otro centro largo... ...de un equipo local de la isla de Cerdeña, de la serie D... ...y esto... ...257 partidos jugados con esta casaca... ...a su aventura, a su romance con el club de Cerdeña. Bueno, ya está Nico Varela en la cancha, pelota larga, buscaba Pavoletti, se le va escapando... ...con perfil ofensivo, como el colombiano que sepa, sobre todo, tomar la decisión correcta en el último tercio. Sí señor, pelota para Ángel Correa, se viene Correa casi, contra el banderín del córner... ...va descontrolándola, una vez más, Filipe Luis, tiene a Lemar por el sector izquierdo... ...se le rima Koki, la pelota que va en profundidad, busca la devolución... ...Filipe, amistoso, jugaba Saúl, arranca Lemar a Pilagente, se va muy bien, la toca por el sector izquierdo... ...sube Filipe Luis, metió el centro, un poquitito... ...de cerrar ya los deseos del show. ...salía Nico Varela, el pelotazo largo que va para Diego Farías, arranca Farías, se viene contra Largue... ...la marca de Godín, de Jiménez, va a levantar el centro... ...de Madrid ya para acabar de cerrar una plantilla que ahora es sensacional... ...le haría falta otro delantero. ...buscaba Correa... ...lateral, la pelota la pongo en juego, Faragó... ...el toque atrás con el capitán... ...lo metiendo, se le pide, pide el cabezazo... ...deligroso, Juan Fran, igual quedando a Coque... ...la juega con Saúl, allá va a buscar Lemar... ...le puede pegar de lejos, a ver qué hace, corre, escapa 1 a 2... ...ha caído Correa... ...el pelotazo de Cigarini... ...ahí está Babucarion y está contra la última línea, mete el centro... ...bueno, sensacional el arquero, ¿no? ...se pararon para Placovic, ya el equipo local viene pasadito... ...van varios arriba, cabezazo... ...una vez más, ingresaba Farías... ...y Favoletti, la va sacando una vez más al córner el arquero... ...sí, no quiso complicarse la vida... ...podría haber intentado agarrarla o bien dejarla salir... ...pero... ...le olía a Saúl la pelota... ...le va quedando el equipo del Cholo, el pelotazo largo va para Jensol Martins... ...las dos opciones son muy buenas... ...el Atlético de Madrid... ...lo hizo Borja Garcés tras una magnífica jugada de Jensol Martins... ...por el sector izquierdo... ...sí, señor, pero hay que fijarnos en el movimiento que hace Lemar... ...de desmarque, cómo arrastra un jugador, cómo deja que se abra un poco más el hueco... ...para que Felipe Luis le meta ese pas a Jensol Martins... ...lo hace muy bien también el portugués... ...con la finta, aguantando y limpiándose a un último rival... ...y después estuvo listo, estuvo astuto Borja Garcés... ...uy, se enojó Varela, eh, lo acaban de... ...le van jugando para Correa, Correa que levantó la cabeza, la encontró a Juanfran... ...marca, no llega Alicoyani, sigue Juanfran, la mete al medio, a ver quién le pega... ...le queda Correa, rebotón Robertinho, 39... ...Borja Garcés le está dando la victoria a su equipo... ...y, qué fallo, Godín... ...la va sacando Juanfran... ...la defensiva se está cerrando, o intentando cerrar, bastante bien en su carril... ...allá va el centro de Ipaduín, Bamparios arriba... ...Pellota que se va afuera, una vez más que lo quiera, Farías, el que estaba en la conversación... ...el que la peinó y Farías estaba intentando encontrar esa... ...esa segunda jugada... ...cuarenta minutos... ...parece que le ha dado... ...por lo menos... ...haber esta profundidad... ...Farías le mete al área, ingresaba... ...Faboletti ingresaba también por el medio... ...Yónica, pero la pelota quedó en las manos del Arque... ...cuarenta y dos, casi cuarenta y tres... ...Si Castro de Fran... ...el primer control de Juanfran siempre, el primer toque... ...en un noventa por ciento siempre es de Fecur... ...Corre a... ...que le ve... ...pega de media vuelta... ...tras recibir esa pelota bien... ...Demar... ...porque se preocupa Robert más por dominar la pelota... ...que no por orientarla... ...y eso le hace... ...para el arranque del segundo tiempo... ...del otro lado parece... ...no, por lo menos yo no vi cambios... ...pita Mauricio Mariani... ...ya juega en la segunda parte... ...el Atlético de Madrid está ganando por uno a cero... ...pelota que venía... ...apertura por derecha... ...ahí está Mollejo... ...levanta Víctor Mollejo... ...pelota larga... ...ajá, ajá... ...bueno... ...caí a Nelson Martin por un empu... ...creo que Adán también está en el campo... ...bueno... ...a ver esa pelota... ...ahí lo tienes Antonio Adán... ...Antonio Adán... ...sí, a mí me pareció... ...Padoín que le quiere pegar esta pelota... ...está Cigarini... ...los dos en el medio... ...Cigarini toca cortito... ...otra vez Padoín... ...Cigarini que la mete al área... ...acaba Savic... ...vamollejo... ...alcaldear y que va a intentar... ...pero allí está Montero peleando esa pelota... ...la van recuperando... ...y la tienen larga por el sector izquierdo... ...puede estar... ...como se salvó el Atlético de Madrid... ...incluible... ...bueno... ...y está ahí hirviendo... ...los que se van quedando en la calle... ...bollejos ahí tú del norte... ...bollejos ahí tú del norte... ...de la república, ¿no? ...sí, sí... ...buja democrática... ...y ahí va... ...enganchando esa pelota... ...hasta ahí nomás... ...Coque... ...arriba Santi... ...aguanta la pelota... ...vino para Celso Martins... ...la pisa Martins... ...se vuelca contra el medio... ...tenía Saúl... ...la prefiere meter en... ...desde la derecha... ...viene el centro pasadito... ...lo van varios arriba... ...no fue córner... ...lo toma... ...Mollejo... ...estamos en diez minutos y medio... ...del segundo tiempo... ...uh... ...no se la... ...no se la creyó... ...Mollejo... ...pensaba que él va... ...Coque... ...va a subir Santiago Arias... ...allá va el colombiano... ...enganchó y tocó atrás... ...para Víctor Mollejo... ...Mollejo metió el centro... ...largo de área... ...por el medio... ...y va a buscar Farías... ...hasta... ...Vique Carro con el 42... ...Joaquín Muñoz con el 47... ...son las variantes del Cholo... ...para estos últimos minutos... ...seguramente el complemento... ...que le ha traído el Cholo... ...esta temporada... ...que es Rodrigo... ...eh... ...si juega un 4-3-3... ...y se atreve con eso... ...eh... ...Rodrigo de pivote... ...y Coque y Saúl... ...como interiores... ...al Muñoz... ...la pelota deriva... ...por la izquierda... ...va el Chagri... ...que quiere encontrar... ...el empate... ...lo de saber... ...que... ...de tirar... ...en caso de emergencia... ...o para... ...esos partidos de... ...menos exigencia... ...de los jugadores del filial... ...los jugadores del juvenil... ...como ahora por ejemplo... ...a ver Muñoz... ...no la deja... ...la pelota... ...es con el mollejo... ...el patolino... ...le llaman... ...el patito... ...y ahora lo hizo bien... ...y fíjate como se... ...echó al piso... ...ahora para arañar... ...esta... ...esta pelota... ...y engañar a Rodri... ...gana el Atlético de Madrid... ...por 1-0... ...partido amistoso... ...de pretemporada... ...viene el torre... ...enpasadito... ...bambayos arriba... ...nadie podía cabecear... ...le entraba la pelota... ...decena... ...el balón que... ...la bajaba... ...Solano... ...aguantaba... ...Olave... ...la toca para... ...Mollejo... ...ahora por el sector izquierdo... ...viene Víctor... ...Mollejo... ...se le va... ...Solano... ...va para Solano... ...y Solano que juega por el medio... ...y allí está Rodri... ...metiendo para Mollejo... ...Mollejo... ...juega por izquierda... ...para Muñoz... ...otra vez con Mollejo... ...casi funciona... ...el norte... ...que es uno de los países... ...más cerrados del mundo... ...el desborde... ...viene por el sector derecho... ...la busca Mollejo... ...a ver... ...vienes atrás... ...se rebota afuera... ...será... ...comete algunos despistes... ...la liga holandesa... ...se podía permitir... ...porque no era tan exigente... ...pero veremos en este contexto... ...allá va el remate a la área... ...bien controlando... ...Antonio Adán... ...no lo han exigido mucho... ...pero cuando ha tenido que intervenir... ...ante ese... ...remate... ...de... ...el argentino... ...Colombazo... ...contuvo muy bien... ...tiene... ...está pidiendo Rodri... ...va para Rodri... ...y cambió para Mollejo... ...va a quedar libre Mollejo... ...por el sector izquierdo... ...se viene contra el área... ...le puede pegar al arco... ...bueno... ...la intención fue buena... ...Petitas arriba... ...amagó con irse por la izquierda... ...es un jugador ambidiestro... ...eh... ...le dejaron el... ...pasillo... ...para... ...recortar hacia dentro... ...no llegó la ayuda defensiva... ...y después su disparo...